Te buscamos. ¿Tú eres César? Llevamos mucho tiempo buscándote. Sabíamos que tenías una base de mando oculta, pero nunca la encontramos. Todos empezamos a creer que habías muerto, pero el coronel Maculo dijo que estabas por aquí. Solo mátanos de una vez. ¡Cállate! ¿Qué? Son animales. Nos asesinarán. Yo no inicié esta guerra. El simio que lo hizo murió. Su nombre era Akova. Lo destruí. Ahora yo peleo solo para proteger a simios. ¿Qué me dices de este simio? Tenemos diez más como él. Conozco a estos simios. Ellos seguían Akova. Intentaron matarme. Tienen miedo de lo que yo les haré. Así que ahora sirven a ustedes solo para sobrevivir. No te tengo miedo. Tú debes temer. ¿Cuánto tiempo crees que puede protegerte el bosque? Humanos te van a destruir. Su cornel tiene todo el poder. Para ellos es más que solo humano. Es más que eso. Es todo. Él dice primero César muere. Luego todos ustedes mueren. No, 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 no. Los dejaron.